Todas, a todos, primero, bienvenida a nuestra tierra. Carlos, una vez más, Boca, Boca Federal. Quiero que sepa que ha venido a una tierra federal, con mucho sentimiento federal, con mucho sentimiento, con mucho trabajo en el interior de la provincia. A nosotros nos interesa muchísimo. Es parte de nuestra provincia y necesitamos que el deporte se genere, no solo en la capital, sino también en todos los departamentos. Lo sucedido con el Club Boca Junior la semana pasada, a través de grandes gestiones que venimos haciendo con Miguelito, con los muchachos de la Peña, y que me contan personalmente, no tan solo el trabajo activo que hace, sino también el trabajo solidario, que a veces, muy pocas veces lo vemos. Tuve la oportunidad de compartir y de estar con ellos, y la verdad que es elogiable ese trabajo. La presencia tuya, Carlos, en Chamical, mañana seguramente marcará un rumbo distinto. Y la presencia de Boca en el interior, como lo fuimos haciendo en la captación, también deja un camino para seguir. Haciendo nuevos caminos, decía Miguelito, es cierto. Y en eso nosotros nos comprometemos. Hay un compromiso de un gobierno presente, un gobierno presente constantemente y más en el deporte. Y nosotros nos comprometemos, sobre todo, a hacer esas acciones de manera tal que no tan solo a través del fútbol, que es el deporte mayoritario en este país, podamos tener la posibilidad de capacitaciones y demás, seguramente muchas acciones, con otro tipo de deporte. Una vez más, bienvenido. Estoy seguro que lo va a pasar bien en estos pocos días que va a estar. Pero bueno, es la presencia de Carlos, es la presencia de uno de los mejores clubes del mundo, como es Boca Yuno. Gracias a ustedes, jóvenes. ¡Gracias!